Y si esta foto dispara una canción, la que sigue, a mí también me dispara una canción. ¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, a ver, ¿cuál es? ¡Ah! ¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? Cuando la ronda era de ellas solas, en aquella plaza de la dictadura todavía. Y yo iba, pero claro, no era Teresa Parodillo. Ah, era, pero no me conocía a nadie. Era anónima, ¿no? Y me quedaba ahí. Cerca. Tenía tantos amigos. Desaparecidos, tanta... Pena dentro, tanta impotencia. Cuando veía tan bien cómo había una parte del país que decía los argentinos somos libres de derechos y humanos. Y veía la cola frente a la... A la olla de los familiares y la gente gritando eso. Ay, siempre como dos argentinas enfrentadas. Bueno, también hubo demasiada mentira alrededor, ¿no? Y... Creo que época dura eso. Dios mío. Que se queden quietas. Que no digan nada. Eso es lo que quieren. Que no digan nada. Que no digan nada. Que no digan nada. Y yo, no digan nada. Eso es lo que pasa. Gracias por ver el video.